Hola a todos y bienvenidos a este juego que se llama Warshift, el cual no tengo la menor idea de qué trata. O sea, tengo algunas nociones porque vi la descripción antes de comprarlo en Steam, pero se ve muy entretenido, así que si más preámbulos vamos a poner Start Play. El juego no está en español, así que es lo que hay. Hasta donde tengo entendido es una mezcla entre RTS, estrategia, acción, primera persona, no sé, muchas cosas. Y ok, ¿qué misión elegimos? Ah, misión de entrenamiento, no, mándenme a jugar. A ver, Alien Rem, sector 4, ¿entendrá el sector 1? O sector 2, Backing Control. Sí, ahí está el tutorial, ¿vieron? ¿Para qué? ¿Para qué tutorial? Aquí no necesitamos tutoriales, aquí necesitamos ir a la acción. Ok, el juego comenzará después del briefing, después de lo que nos está haciendo nuestro amigo, ok, entonces aumenta el briefing. Ok, puedo atrasar el briefing, pero no puedo adelantarlo, bien, ok. Objetivo 2, localiza tu arc y no alcanza a leer. En el juego debería dejarme avanzar sin más preámbulos, tal vez había un botón por ahí, no lo vi. Bien, por último, vieron el pequeño video del briefing que hicieron ahí en el juego, que ya más o menos van viendo de qué trata. Miren, tenemos un vehículo acá, el cual podemos disparar, qué bonito. Ahora, no estoy seguro, pero creo que este juego lo hizo un solo desarrollador. Así que si al juego le gusta, cómprelo en Steam, está muy barato, está... Creo que a menos de 5 dólares, si yo lo compré en oferta, me salió como a 2 dólares aproximadamente. 4 mil pesos chilenos en precio normal, 4 mil y algo, 2 mil y algo pesos chilenos a precio normal. Yo le mencioné en dólares para que puedan hacer más o menos una conversión a sus monedas locales. ¿Quién me dispara? A ver, ¿tengo que venir para acá? ¿Alguien me dispara? No sé quién. Ah, cosas feas acá. ¿Bien? ¿Qué les parece, gente? No alcanzamos a hacer nada y ya destruimos nuestra cosita. A ver, un respawn. Vamos allá. Deploy. Ya, me di cuenta que había algo flotando al lado de lo que sea que nos estaba disparando, pero no sé si lo estaba como curando a nuestro objetivo o lo estaba dañando junto a nosotros. No lo sé, me imagino que va a haber que averiguarlo ahora. Así que, bueno, con cheese, por supuesto que aceleramos. Nos quedamos sin energía espectacular. De aquí, entiendo que el terreno sea pedregoso y se mueva así, pero la cámara no es muy cómoda que se mueva así. ¿Por qué me disparas? Esos tipos recién aquí estoy en el rango de ellos. Estoy haciéndoles daño. Abajo sale un pequeño letrerito que dice hit. Reloading. Ok, aléjate de acá. Vamos a la... Vamos acá. Bien, me quedé sin energía. ¡Uy, miren! Bajé soldados, no sé cómo. Ah, abajo a la derecha, muy pequeñito, aparece como un símbolo. Parece que si presionamos dos, bajamos soldaditos. Bien, los soldados están haciendo más cosas que las que he hecho yo en toda la partida hasta ahora. Esto es bueno, esto es malo. Lo que está flotando es acá arriba. ¿Por qué todavía estamos recargando? ¿Qué tanto hacemos en recargar? Ah, que están recargando los soldados. Ahí abajo ya, voy entendiendo. Ahí está, con el 1 seleccioné el disparo. Con el 2 selecciono los soldados, que todavía está recargando. ¿Ven qué bueno que no puedo atropellar a mis propios soldados? Eso siempre es positivo. Vamos, Marines. Se nos cayó uno, se nos fue a piso, pero no importa, vamos avanzando. Dos a piso, nos quedan tres. Bien, 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 sacando Marines. Los soldaditos sacan lo suyo. ¿Y los anteriores dónde están? ¿Los que han quedado acá atrás? Bien, destruimos... Estamos destruyendo cosas. ¿Los soldaditos que están acá desaparecieron también? Probablemente sí. Un segundo para el respawn. Vamos allá. Bien, al menos ya estamos... Ah, y podemos asignar puntos, ¿ok? De ataque. De endurance. Y... Carga. Y volve. Tenemos ítems. Oh, chet. Pero esto está muy pequeñito. No veo nada. Ah, ya. ¿Qué más da? Simplemente vamos allá. Deploy. Déjenme ver si las opciones habrá como algo para... Eh... No, y no está en español, así que... Eh, está en ruso. Eh, y en idiomas extraños. Cirílicos. Eh, volumen. El V-Sync siempre me gusta activarlo para que no se vean esas rayas raras en los juegos, pero... Ah, ok. No veo... Experimental Features? No. Sí, no veo... Game Controls. Estoy buscando algo para como... Agrandar la interfaz gráfica, pero ya. Vamos con lo que hay. Al menos ya sabemos cómo deployar. Deployar o sacar soldaditos. No hay suficiente energía, tengo que esperar que se recargue, o... Derechamente se nos está acabando porque no hemos podido todavía... Establecer nuestra base, la cual me imagino que establecerla en el punto amarillo del juego. Mientras los Pterodácteos no bajen a atacarnos, creo que podremos sobrevivir al resto. ¿Puedo destruir yo solo estas cosas feas? Para no malgastar a mis soldaditos con ellas? Creo que sí. Pero tienen mucha vida. Son muy duros. Esta cosa para acá. Quiero dejar el camino despejado para los soldadillos. Ok, soldaditos. Ahí está, soldados deployados. For deployment. Ok, este es lo único que les queda aquí vivo. Vamos, vamos, vamos. Dispara, dispara, dispara. Voy a exportar en cualquier momento, pero al menos le vamos a estar haciendo mucho daño. Ahí salieron cosas rojas y feas. Bueno, estamos ahí a explotar en cualquier momento. ¿Y los soldaditos que quedan peleando? ¿O ya directamente los eliminamos? ¿O fueron eliminados por, bueno, mi culpa? ¿Cuánta vida le queda a esta cosa fea? Al menos parece indicar que, no sé, le hicimos daño. No se ve como muy sana. Deploy. Deploy. ¿Ah? ¿Qué? Ya, deploy. Simplemente deploy. Ya está como la cuarta o quinta vez que hacemos lo mismo, pero cada vez que vamos acercándonos a las costas, cada vez que nos hacen explotar un vehículo, hemos progresado un poquito más. Ahora, miren, yo presiono el 3, el 4 y el 5 y pueden ver abajo que algo se mueve. No sé qué será, pero... Eso es bueno. Lo que me preocupa de deployar, hacer el deploy de los soldados inmediatamente o tan rápido es el hecho de que hay otras cosas feas. Hay bien cosas rojas feas disparando ahí. Pero miren, ahí hay muchas ahora. Ok, hay que los soldaditos se encarguen de ellos. Creo que voy contra esto. Bien, 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 bien. Creo que eso fue un avance. Ahora ayudemos a los soldadillos. Al menos son muchas cosas estas feas. Al menos sabemos que tienen ataque cuerpo a cuerpo. En cambio, estas me están disparando a distancia. Creo que hay que deshacerse de estas primero. O, derechamente, hay que deshacerse de lo que sea que esté cerca. Sacamos soldados, sacamos soldados, ¿o no? Sí, ahí los sacamos. Uy, los van a masacrar, pobrecitos. Ya, bien. Y mis soldados, bueno, por lo visto fueron masacrados. Lo cual, la verdad, no me sorprende. Ah, pero esta cosa, no habíamos matado las cosas verdes ya. Sacamos soldados. Y me dio otra cosa verde fea. Ya, pues soldados, ¿por qué no salen? ¿No hay suficiente energía para sacar soldados? ¿Esto no debería darme energía o algo? Hay más cosas verdes. Pero, ¿cómo elimino cada una de estas cosas feas que me quedan quedando? No, me quedan soldados, parece. No puedo sacar más. Bien, eliminamos la mayor cantidad de cosas feas posibles. Estoy recargando. Uy, no me podía mover. ¿Voy matando algo o se va multiplicando? Bien, ahí matamos dos. Pero miren, van llegando más. No, gente, aquí estamos haciendo algo malo. Si no, podemos estar siempre acá. A ver, tiene que haber un botón para poder poner la base. Muy bien. Acabo de darme cuenta que arriba a la izquierda aparecía persona TAB para el modo estrategia. Vamos a probarlo, a ver qué sucede. Porque pueden ver que la estrategia hasta ahora no está funcionando. Así que, eso implica que obviamente hay que cambiar la estrategia. Ustedes han dicho. Nada va a cambiar si sigues haciendo todas las cosas exactamente igual. Deploy. Ok. Aprete, me equivoqué el botón. Ahí pueden ver cómo el teclado nos saluda. A ver, ahí está. Ah, ya. Bien, 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 bien. ¿Vieron? Ahí entramos al modo RTS. Ya que este hombrecillo vaya para acá. Y esto no lo... Ah, si lo podemos mover. Y miren, teníamos un montón de... Pero no pasa acá. Y yo ahí luchando solo con la... Por la cosita. A ver, ¿qué son estos? ¿Son naves de ataque o son transporte? Drone Interceptor. Oh, no alcanzo a leer nada de lo que dice, pero... Ya está bien. Ya vengan todos a tomarse este lugar. Con extremo prejuicio. Disparé el aletor. A cualquier cosa que no esté dañando acá. Eso es, ahí. Gran apoyo aéreo. Y a ver, este es el tanquecito que... El tanquecito. Sí. Nuestro amigo el tanquecito. ¿Esto qué son? ¿Con tanques también? ¿Drone Tanque? Sí. Eso es, sí. Claro, sí. Vieron ahí mucho más fácil, ¿cierto? Ya vengan acá. Landing Zone. ¿Qué zona? La cabezona. Ya, pero no vengan para acá. Ya, manténganse acá. Manténganse acá. Lo importante es que... Eh... Mantengamos el lugar más o menos despejado. Y establezcamos acá nuestra base papulla. Ok, Landing Zone. ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? Artillery auto-attacking. Artillery defensivo. Patrolling. Stop. No. El arc. Vamos a acercarlo más. Me imagino que tengo que hacer un deploy o algo acá. Acá hay recursos. ¿Dónde está nuestro amigo tanquecito? Aquí está. Me imagino que está el que hay que hacer el deployment. ¿O no? A ver... Take off landing. Ah, ya. Vamos, vamos. Y nuestro tanque quedó justo debajo. ¿Eso es bueno? ¿Malo? Pésimo, ¿cierto? Miren cómo está la cámara. Ok. Se desbuvió y apareció justo al ladito. Bien. Ahí está ya nuestra base aterrizada. Y tenemos que construir una plataforma de drilling. De taladro. ¿Quién la construye nuestro amigo acá? Modo artillería. Modo defensivo. Patrullaje. Es por eso que uno juega el tutorial. Pero, hey, el tutorial nos quita la emoción de estar acá averiguando qué rayos hay que apretar. ¿Dónde están los que... El apoyo aéreo? Bien, desapareció. ¿Qué más da? A ver, vamos a ver ahora cómo construimos cosas. Panel de control. Take off landing. Crear unidades. Crear edificios. Drilling platform. Alcanzo a leer de manera muy pequeña. Ah, y lo está construyendo ya. ¿Podemos construir otra más? Parece que no. O sea, al menos no inmediatamente. No podemos hacer como una línea de... Una cola de producción. No lo sé. Tal vez más adelante. Pero tal vez directamente sí se pueda. Simplemente yo no encontré el botón para hacerlo. Deploy. Ajá. Y aquí está el drilling platform. Ah, que primero hay que activar la energía. No sé qué dice, pero ahora se puso sola. Simplemente dice dos veces click. Bien. Pero vengan todos acá. Crear beneficio. Drilling platform. Otra vez. Estatus trabajando. Extrayendo los recursos. Oro por un minuto. Una cosa así. Y vengan a proteger nuestra nueva base. ¿Qué pasó con esto todavía, no? A ver, le hago click ahí. Deploy. Póngale ahí su deploy. Me imagino que debo llevar alguna tropa ya para que active la energía. Y después puedo poner lo otro. No lo sé. Ay, pero mira, un tipo gigante. What the fuck? Ok. Todas nuestras fuerzas contra el tipo gigante, por favor. ¿Podemos hacer un deployment acá? Bien. Entonces ya entiendo. Las tropas nuestras tienen que ir activando como la cosa de energía. Por supuesto lo puse súper mal ahí porque está todo el ataque gigante. De hecho acaba de explotar en mil pedazos. Así que construyete otra. Y respawne nuestro tanquecito. Bien. ¿Qué pasa con el tipo grande? Vamos a ver qué raro que sucede. Deploya tropas. Deploya tropas. Y le digo deploya por la palabra deploy. Deploy troops. Deploya, deploya. ¿Qué pasó acá? Ay, nos destruyó totalmente. No, no me queda nada. Bueno, gente, vamos. Yo creo que perdimos. No me queda nada. Cyberguardian. Sí, no nos queda nada. Esto es un fracaso rotundo. Vamos a sacar el tanquecito porque sí. Como lo único que nos queda. Podemos ponerlo en modo algo. Modo artillería. ¿Qué pasa con los soldaditos que íbamos sacando? Probablemente ya los masacraron. ¿Tú no puedes atacar? De hecho sí, deberías poder atacar. Oh, ok. Derrota. Una derrota muy épica. Explotó, pum, derrota. Ni siquiera hubo como una cinemática. Al menos nadie me echó en cara de que fracasé rotundamente en la misión. Bueno, gente, esta fue una pequeña muestra de lo que es Warchief. Un juego que es bastante entretenido. Olviden el hecho de que fracasamos rotundamente. Solo porque, bueno, yo soy pésimo para estos juegos. Para todos en general. Pero especialmente los RTS. Sin embargo, me gustan mucho. Y, bueno, pudieron ver ahí que de partida el juego ya tiene muchas cosas novedosas. Estrategia, tiempo real. Primera persona, tercera persona. Manejar tu propia unidad. Tiene lo suyo el juego. Tiene lo suyo. Así que se los recomiendo totalmente. Pueden comprarlo en Steam. Como les dije, está muy barato. Ya sea en oferta. O sea, precio full. El juego está barato. Así que, si les gustan este tipo de juegos. No se pierden. Nada, en comprarlo. Porque, a mi parecer, vale la pena. Así que lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter. Síganme en Facebook. Síganme en Instagram. Y comparte el video con todos tus amigos. Para que de esa manera podamos ser asistidos. Así que todos muchos más. Que estén bien. Nos vemos. Chao. 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 Chao.